Llega una nueva edición del ciclo Rosario Bajo las Estrellas. Este verano, disfrutá de la mejor programación a cielo abierto que reúne artistas locales, nacionales e internacionales en el Amfiteatro Municipal Humberto de Nito, explanadas de museos y espacios públicos de los distritos sudoeste, norte y sur. Noches de música junto a César Banana Puyredón, Rally Barrio Nuevo, Rayos Láser, Matilda, Alucinaria, Cumbia Queens, Guateque, La Ilusión Orquesta, Enero, Hopo y más artistas. Gran apertura, sábado 28 de enero a las 21 horas en el Amfiteatro Municipal al ritmo de la Cumbia Santa Fecina con la presentación de Onda Sabanera y Los Diamantes de Santa Fe. Entrada gratuita. Consultá la programación completa en rosariocultura.gov.ar Invita Municipalidad Rosario.